Hey muy buenas a todos, espero que estén lo mejor, en el día de hoy estamos con un video más para el canal Y bueno chicos, en el día de hoy estamos con el top 3 de texturas que necesitas para tu Minecraft Bedrock 1.19 Y chicos, antes de continuar con el video, no olviden suscribirse al canal para ver más contenido como este Dejar su like, comentar, compartir que siempre se agradece Y bueno, ya sin nada más que decir, comenzamos con este video Y bueno chicos, en el día de hoy estamos con texturas que necesitas para tu Minecraft Bedrock 1.19 Y bueno, para la primera textura, bueno, esta textura te cambia todas las interfaces del juego Como la mesa de crafteo, que como pueden ver, la mesa la cambia completamente Aquí la mesa también, o sea, todas las interfaces te las cambia Mira el horno también, el yunque también te lo cambia O sea, todo esto te lo cambia y lo cual lo hace más agradable a la vista La verdad lo hace más agradable a la vista porque ya no es la misma interfaz blanca y todo esto O sea, ya no es la misma interfaz aburrida O sea, ya esto te lo cambia completamente, lo cual está increíble O sea, mira, hasta la shulker también te lo cambia El barril, el cofre, o sea, todo esto te lo cambia Lo cual está muy bien Y bueno, es muy agradable a la vista Así que bueno, primera textura que necesitas para tu Minecraft Bedrock 1.19 Y bueno chicos, estamos con la siguiente textura Que bueno, esta textura te deja ver todos los tradeos del aldeano Sin tener que llevarlos a su máximo nivel Como pueden ver aquí, ya solamente los aldeanos lo tengo a nivel 1 Y como pueden ver, me deja ver hasta el nivel 5 Lo cual está bastante bien Y también, o sea, si tienes un aldeano que te tradee los libros encantados y todo esto Está bastante bien porque miren aquí, este aldeano me está dando una caña encantada Lo cual me deja ver todos los encantamientos que me da suerte marina Errompibilidad y señuelo Lo cual está bastante bien Y ya bueno, si ya tú consigues un aldeano infectado y luego lo curas Bueno, el coste de los tradeos que te va a vender va a ser más barato Así que bueno, esta textura es muy útil O sea, si estás empezando en esto con los aldeanos y todo esto con los tradeos Bueno, esto está bastante bien porque te deja ver el tradeo de nivel 5 Lo cual está muy bien O sea, ya si tú tienes muchísimos aldeanos que te den encantamientos o todo esto Bueno, esta textura te va a ser bastante útil Como pueden ver aquí, también este aldeano me da una pala con fortuna Lo cual no le ve el sentido porque es una pala También otra pala aquí con eficiencia y un pico con errompibilidad Lo cual está bastante bien O sea, esta textura se la recomiendo sí o sí para su Minecraft Bedrock 1.19 Y bueno chicos, estamos con la última textura Que bueno, esta textura te mostrará todas las recetas de las pociones Si es que no te las sabes Y bueno, esta textura te ayudará muchísimo el momento de hacer pociones Porque si llega el momento en el que quieres hacer una poción y dices ¿Cómo se hace? O sea, ¿cómo carajo se hace esta poción de velocidad por ejemplo? O de regeneración o resistencia al fuego Hay algunas pociones en las que luego no se sabe cómo hacerlas Así que bueno, esta textura te añade esta otra interfaz La cual te mostrará paso a paso cómo hacer cada una de las pociones Como pueden ver aquí una poción de fuerza Que bueno, polvo de blaze y ya aquí como la hacen O sea, solamente es seguir este diagrama Lo cual está bastante bien Porque mira, aquí te muestra qué hace Si pones una pólvora Y ya te lanza una poción De estas que salpican Y más una botella con aliento del dragón Bueno, va a ser estas pociones persistentes Y ya aquí te dice qué pasa si pones piedra luminosa Y ya hace esto Y polvo de redstone Y hace esta otra cosa O sea, está muy bien esta interfaz O sea, te muestra paso a paso cómo hacer las pociones Y bueno, aquí Esta poción de debilidad Por si, bueno, quieres curar a los aldeanos Lo cual está bastante bien Y aquí te dice Ah, el ojo de araña Ahí vale Y ya si la quieres hacer arrojadiza Bueno, ya pones la pólvora Y ya haces la poción arrojadiza de debilidad Para curar al aldeano O sea, aquí te muestra paso a paso cómo hacerlo Lo cual está bastante bien Como les digo, si es que En algún momento se te llega a olvidar Cómo hacer una poción Por ejemplo, esta de caída lenta La cual yo no sabía que se hacía con esta La membrana de fantasma La cual en serio no sabe cómo se hacía Bueno, ahora lo sé Y ya, bueno, aquí Te dice, ah, bueno, caída lenta Y ya está Y bueno, ya le añades un polvo de redstone Y ya te da caída lenta Con muchísima más duración Lo cual está bastante bien O sea, como les digo Aquí te da esta otra interfaz Que te mostrará paso a paso Cómo hacer las pociones Y ya no te perderás Al momento de hacer una poción Que, bueno, que tú necesites Y bueno chicos Hasta aquí le dejamos por hoy Espero que les haya gustado este video Sé que fue bastante corto Pero, bueno, este video Era a lo que va O sea, era mostrarles Estas texturas Que necesitan sí o sí Para su Minecraft Bedrock 1.19 Y bueno, también como pueden ver La skin me la cambié Bueno, para los que sean de México Pues ya entenderán Porque el cambio La cual me gustó O sea, me gustó como hacer Como Me gustó como quedó este skin O sea, la verdad Me gustó bastante Como pueden ver En la parte de atrás O sea, el suéter O la sudadera Como la quieren llamar La parte de la cola La cual La pinté así Lo cual me gustó bastante Y bueno, también el pantalón También lo cambié A uno normalito Y ya en la parte de enfrente Las orejitas Como pueden ver Las cambié O sea, un montón de cosas Le modifiqué a este skin Lo cual me gustó O sea, espero que también Les guste a ustedes Que bueno De hoy en adelante La estarán viendo Por las próximas dos semanas Creo que sí Más o menos dos semanas Una semana Estarán viendo este skin Y luego ya volveremos A la normal Pero este skin Realmente me gustó Como quedó Así que se ve increíble Y bueno chicos Ahora sí Hasta aquí la dejamos por hoy Espero que les haya gustado el video Si dan like Comentar Compartir Que siempre se agradece Y suscribirse al canal Para ver más contenido Como este Y recordar Activar la campanita De notificaciones Para que YouTube Les avise cuando yo Suba un nuevo video O cuando yo empiece a stream Y bueno Si tú estás viendo este video El día que se subió Bueno Te digo que A las 3 de la tarde Hora de México Estaremos en directo Jugando Minecraft Extremo Así que Si no te quieres perder Esta serie de Minecraft Extremo Bueno Te recomiendo Que actives la campanita De notificaciones Para que YouTube Te avise cuando yo Empiece directo Y también Darles las gracias A nuestros patrocinadores Que en serio Muchísimas gracias chicos No tienen ni idea De cuánto apoya Esto al canal Y bueno Esto motiva más Para traer más contenido De muchísimo más calidad Para todos ustedes Y bueno Ya sin nada más que decir Yo me despido Yo soy Brian171 Y nos veremos En el directo de hoy A las 3 de la tarde Hora de México Así que bueno Yo me despido Yo soy Brian771 Y nos veremos en el directo Adiós chicos Adiós chicos